Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Narración Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Prisionero de Jezabel. Capítulo 8 Una enfermedad interminable. ¿Cuánto tiempo lleva aquí postrada en la cama? Apenas que había alcanzado la felicidad, si no fuera porque la tengo a mi lado todo el tiempo, porque me acompaña durante las noches de dolor intenso y en los días en que creo morir, no tendría más deseo de vivir. Terry, mi Terry, al fin te siento mío y no sé cuánto tiempo podré estar a tu lado. A partir del viaje a Chicago, la salud de Susana fue decayendo. Cada vez se veía más pálida y enferma. Sin embargo, ella trataba de que Terry la viera lo más bonita que podía, a pesar de que la mayor parte del día estaba en cama, se arreglaba cuando él llegara. La gira terminó y parecía que los viajes le habían agotado por completo. Al llegar a Nueva York, él quiso tomarse un descanso, en parte por ella. Se daba cuenta que Susana no estaba bien, parecía tan preocupado por atenderla, por complacerla y hacerla feliz durante su enfermedad. Médicos entraban y salían sin saber el mal que ella padecía. ¿Cómo había empezado todo? Hizo un esfuerzo por recordar qué era lo que había pasado para contraer esa enfermedad. ¿Un mes? ¿Dos? ¿Hace cuánto? Sí, fue al inicio de la nueva obra de Terry. Cuando él comenzó a ir a los ensayos, ella comenzó a sentirse mal. Había contraído un fuerte resfriado un día antes del estreno. Ella, a pesar de acudir con él a todas partes por primera vez en un año, se abstuvo de ir a la presentación estelar. Lo había dejado, que fuera solo incluso a la fiesta que se realizó para festejar, que el estreno había sido un éxito. Él se había negado, había decidido quedarse en casa a cuidarla, prepararle algo de cenar, un caldo de pollo. Era bueno para los resfríos, pero ella se negó. Le pidió que fuera, que no se perdiera la fiesta. Era importante que hiciera acto de presencia. Tanto le rogó que él fue, y ella se quedó al lado de Melanie. Qué bueno que él no se haya contagiado de haber sido así. No hubiera podido ir a las siguientes presentaciones, pensaba. Durante un par de semanas, tal vez tres, estuvo con síntomas de resfrío. Cuerpo cortado, fiebre, escalofríos, ojos llorosos. Afortunadamente, él no tenía ni un indicio de enfermedad. Adjudicó todo a las buenas defensas que él tenía. Apenas estaba comenzando a sentirse mejor cuando vino lo de la gira. Una gira muy corta, le había dicho Terry, y así fue. Por eso la convenció que se quedara a reposar un poco antes de alcanzarlo. Pero tenía que haber sido Chicago la primera ciudad a la que fueron. Ella no soportó la idea de que él se encontrara con Candy. A pesar de estar segura de su amor, no sabía si al verse nuevamente podría renacer algo entre ellos. Sin pensarlo más, pidió a Melanie que la acompañara a ese viaje. Nada pudo hacerla desistir. Fue cuando se presentó, cuando volvió a ver a Candy. Ella se tranquilizó al saber que Terry ya no sentía nada por ella, y a pesar de los cuidados volvió a recaer. Procuraba fingir que no se sentía mal para seguir acompañando a Terry durante la gira. La única que sabía los malestares graves de ella fue Melanie, quien la acompañaba a todos lados, la ayudaba a verse mejor, la llevaba al médico con el pretexto de un paseo para evitar sospechas de Terry. Le suministraba los medicamentos que le recetaban. Melanie era una buena compañera y confidente, a pesar de ser tan solo una sirvienta. El dolor en el vientre vuelve cada vez más fuerte. La debilidad de mi cuerpo, el frío que siento, el sudor. Terry, ¿sigues a mi lado o solo te estoy imaginando? Terry, aquí estoy, Susie. ¿Necesitas algo? No, solo quería saber si estabas aquí. Mis ojos comienzan a fallar también. Cada día veo más sombras en vez de ver las cosas que me rodean. No deben saberlo. Siento su respiración cerca de mí. A pesar de su rudeza, sé que está preocupado, pues no ha soltado mi mano ni un minuto. Cada ciudad, un médico diferente. Cada ciudad, un diagnóstico distinto. Cambio de medicamento o tratamiento. ¿Cuál era el correcto? Cada día que pasaba se sentía peor y menguaba su esperanza de recuperarse. Tal vez era un mal pasajero. Tal vez debía dejar de ver tanto inepto doctor y así se sentiría mejor. Pensaba con cada médico que la revisaba. Sin embargo, los mareos, las náuseas, los desmayos, hacían suponer que tal vez estaría embarazada. Sin embargo, ella sabía que no podía ser así. Desde aquel resfriado, no había tenido contacto íntimo con su esposo. En parte, para no contagiarlo. Y además, por sentirse tan cansada y débil. Estos síntomas continuaron demacrándola cada día más. No comía, dormía demasiado. Había veces que al sentirse mejor se levantaba. Sin embargo, comenzaba a sentirse mal a los pocos minutos, viéndose forzada a volver a la cama. Su cuerpo no parecía obedecerla, porque en tan solo un mes le era imposible siquiera sostener un vaso sin el temor que cayera de sus manos. En un par de meses, el cuerpo de Susana era una piltrafa. Apenas podía moverse. Terri quería llevarla a otro país para que la revisaran, pero sabía que no resistiría el viaje. Ella lo único que quería era no separarse de él. Quisiera saber qué mal estoy pagando. Qué tan grande el pecado de querer estar junto a ti, tenerte a mi lado. Cuando llegaron a su casa en Nueva York, después de la gira de las obras de Alan Poe, Susana se veía más débil. Fue cuando comenzaron los desmayos. Ahí se dio cuenta Terri que ella se encontraba mal y no esperó para ir por un médico. Se le hicieron varios estudios sin ningún resultado concreto. Todo el mundo sabía que él estaba haciendo hasta lo imposible porque su esposa se aliviara. Los amigos del teatro, familiares, compañeros, llegaban a visitarla de vez en cuando. Pero cuando se iban, tenían la sensación de que ella no era Susana. Ya no era la chica alegre, hermosa que habían conocido. Su rostro se había vuelto grisáceo. Las ojeras estaban demasiado marcadas. Su cabello parecía muerto, como ella misma. Conforme iban pasando los días, su vida iba menguando poco a poco. Dolorosamente, tristemente, Terri había rechazado el papel en una obra para estar más tiempo con ella. Cualquiera que lo viera, sabía que él estaba sufriendo por lo que le pasaba a su esposa. Terri. Sí, Susi. Sí, llegar a morir. No, tú no vas a morir. Verás que pronto te llevaré de vacaciones. Sé que estoy muy mal. Cada día me siento peor. No quiero morir sin decirte cuánto te amo. Sin pedirte perdón por haberte separado de Gandhi. No tienes por qué pedirme perdón. Sí, porque a pesar que en este tiempo hemos sido felices, sé que hasta hace un tiempo no la habías olvidado. Me siento afortunada de haber logrado que me amaras, porque me amas, ¿verdad? Sí, te amo. A pesar de que hemos sido felices, esta felicidad fue muy corta. Ahora me duele dejarte verte sufrir a mi lado por mi culpa otra vez. Susi, Terri, si muriera, y si no la has olvidado aún, búscala, por favor, pídele perdón y lucha por ella. Aún no se ha casado y estoy segura que ella te sigue amando. Hubo un largo silencio. Si yo no pude olvidarte, ella tampoco lo habrá hecho. Te amaba. Te esperó mucho tiempo. Te esperó más que yo. Hazlo, Terri. No dejes que me vaya con ese cargo de conciencia. No puedes pedirme eso, Susi. Gracias, Terri. Gracias por haberme amado, aún sin merecerte. Sin embargo, esa conversación en realidad nunca había sucedido, y él nunca pudo escucharlo, pues esas palabras que ella tanto deseó decir y escuchar se quedaron en un sueño eterno. Él seguía a su lado sufriendo su muerte, rodeado por otras personas que lo acompañaron cuando supieron que Susana Marlow solo viviría unas horas más. Aunque a Terri no le gustaban las multitudes ni exhibirse ante todos, y creía que lo que pasaba a su esposa debía mantenerse en privado, también pensó que a Susana le gustaría ver una vez a sus antiguos compañeros de teatro. La señora Marlow, la madre de Susana, se abrazaba al cuerpo de su hija, tomando al mismo tiempo la mano de Terri, como agradeciendo que hubiera estado con ella en todo momento. Después de haberla visto sufrir tanto, sabía que era lo mejor. Los últimos dos días ella había estado inconsciente. Desde un principio Susana no quiso ir a un hospital. Los detestaba desde que le habían amputado la pierna. Y le había pedido, había rogado a Terri que nunca más la llevara a uno. Él no pudo negarse. El cuarto, totalmente iluminado por los rayos del sol, albergaba su cuerpo delgado, marchitado por esa terrible enfermedad que nadie había podido descifrar. Parecía dormir profundamente como si nada del dolor o sufrimiento que había vivido hubiera existido. Melanie, quien había permanecido parada al lado de la cama al notar el último suspiro, no pudo evitar ponerse de rodillas y comenzar una oración, siendo seguida por los presentes. Continuará. ¡Gracias! 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 Gracias.